La decisión de la Corte de Apelaciones, si recuerdo bien es del segundo distrito allá en Estados Unidos, que le vuelve a dar a México la posibilidad de continuar con este proceso legal de demandar pues a las empresas de armas de Estados Unidos por la violencia que generan esas armas en nuestro país. Estados Unidos pone las armas, México pone los muertos. Si bien es una victoria dentro de un largo camino que todavía se tiene que recorrer, creo que es algo que debe de resaltarse. ¿Cómo ves tú, Pepe Reveles? Yo creo que es una muy buena noticia porque finalmente triunfa en una corte la demanda del gobierno mexicano. Una demanda de 2021 que puso el entonces canciller Marcelo Ebrard, me acuerdo que se armó muchísimo escándalo cuando dijo que iban a demandar a las fábricas de armas y a los comerciantes de armas de Estados Unidos porque le estaban suministrando este material bélico al pueblo mexicano a través de la delincuencia organizada. Estamos hablando de nada menos de 2.2 millones de esas armas que es muchísimo dinero, ¿no? Perdón, que equivale a muchísimas ganancias para los fabricantes y por lo menos 600.000 son atribuibles a estos fabricantes de armas. ¿Cuáles son los que hacen las Barrett, las Beretta, las Smith & Wesson, las Colt, las Glock? Todas esas están ahora otra vez en el vaquillo de los acusados porque regresó a primera instancia esta demanda porque no podía permitirse que empresas que tienen conciencia, los fabricantes no son observadores, dice textualmente esta decisión judicial, no son observadores positivos de la compra, de la difusión de las armas que hacen las compradoras, sino algo más parecido a un participante deseoso y calculador en la cadena de suministro que termina en el lucrativo mercado de las armas en México. Entonces, es un tema muy importante y, bueno, no se ganó la batalla, pero ya se ganó este paso que podría prolongarse algún tiempo más, eso es verdad, ¿no? No es una salida inmediata, pero sí ellos lo hacían a sabiendas de que es ilegal que se reconozcan esta ilegalidad al grado de que de fabricación les borran, les hacen muy fácil borrar los números de serie de las armas. De esa manera le facilitan el contrabando del tráfico a quienes utilizan estas armas, estas armas acá en la delincuencia organizada. Pero la cereza del pastel, a mí me parece que es la otra denuncia, la que hace el secretario de la ofensa, Cresencio Sandoval, respecto de que se hallaron en México, en territorio mexicano, nada menos que armas pertenecientes a los Estados Unidos, al ejército, perdón, al ejército de los Estados Unidos. O sea, no es cualquier arma que ande por ahí circulando de contrabando y eso, no, no, no. Son armas del ejército de Estados Unidos y el embajador Ken Salazar dijo, ah, pues yo ignoraba este asunto, voy a verlo con cuidado porque, pues aquí hay una agenda del norte, seguro, en donde participan los dos ejércitos, el de México y Estados Unidos, y que siempre han colaborado y van a seguir colaborando, ¿no? Entonces, resulta que esta existencia de armas provenientes del ejército de Estados Unidos circulando en México me parece de lo más grave. Eso no tiene que ver con la otra demanda. Me parece que es algo adicional y que va a tener que ser investigado realmente de fondo. La primera demanda era de México por parte, en contra de las armeras privadas, y estábamos hablando que México pedía una indemnización de 10 mil millones de dólares, pues por los daños que le ha generado, tanto en su economía, como en su salud, y hasta en el comercio, ¿no? Pero esto del ejército y sus armas de Estados Unidos circulando en México es gravísimo. Totalmente. Mi querido Paco, tu opinión sobre esta decisión en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, que sigue abriendo la puerta para que el gobierno mexicano dé batalla, o dé la batalla contra las empresas comercializadoras, productoras de armas. Mira, Vicente Pepe, más allá de que se pueda prolongar el pleito, el juicio, y que pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, porque la industria bélica de aquel país es poderosísima, más allá de todo eso, si se logra, o la gente debe entender, necesita entender que si detenemos el tráfico ilegal de armas, la venta ilegal de armas, la violencia en México disminuirá en forma efectiva y casi inmediata. ¿Por qué? ¿Qué empodera a los grupos criminales de este país? Las armas, las armas que en su mayoría llegan de Estados Unidos, ciertamente a Israel y de algunos otros países, pero las armas de Estados Unidos, así que frenar la venta o el tráfico de armas ilegales, es fundamental para combatir al crimen organizado. Pero ya lo decía Pepe, tiene razón, esta demanda es importantísima, puede llegar a la Suprema Corte, pero más allá de que llegue o no a la Suprema Corte, o más allá de que se le gane o no, es necesario hacer conciencia de eso en las grandes empresas armamentistas de Estados Unidos. Y por otro lado, se ve, si hay en el ejército de Estados Unidos o las fuerzas armadas, hay filtración para hacer llegar armas en forma ilegal a México, eso también es parte o uno de los detonantes de la violencia de este país. Así que las dos situaciones, a mí me parece, sí, es buena noticia, más allá de que el caso de las armeras o la industria armamentista llegue o se regrese a esa corte y termina donde termine, es un tema fundamental para la paz de este país, para por lo menos controlar a los grupos del crimen organizado que están armados, pero hasta los dientes. Y mira, y esto lleva a otra cosa, y lleva al tema con el que empezamos, con Cedillo, el primero que abre las puertas al ejército, a las armas de Estados Unidos y que abre en grande la puerta para el crimen organizado, es Ernesto Cedillo. O sea, todo es redondo, todo lleva a lo mismo, los criminales se arman, ¿por qué? Porque hay un hombre que no sabe cómo enfrentar y obedece a directrices de Estados Unidos para armar o para sacar al ejército a luchar contra el crimen organizado, pero al mismo tiempo le empiezan a verter o a traficar armas a los grupos del crimen organizado. Así que todo está pegado, pero es gravísimo. Lo del ejército es gravísimo. Lo otro es una buena noticia, pero todavía tenemos que ser prudentes. ¿Por qué? Porque es un caso que lleva tiempo, pero por lo menos hay autoridades de Estados Unidos que están reconociendo que hay una, más allá del interés económico de la industria armamentista, hay un problema ético, un problema moral, y que están vendiendo, no lo dicen así, están vendiendo armas a grupos del crimen organizado que van a dañar a este país. Los daños, pues pueden no pagarlos nunca, pero empezar a reconocer que tenemos un problema porque a la industria armamentista le falta ética, le falta bloque, todo esto, eso ya es una ganancia Vicente y Pepe.